Baal, Medio Oriente. Deidad ugarítica de la tormenta y de la fertilidad. Se le identifica con Haddad, el dios babilonio del clima. El joven Baal es el personaje central del ciclo más importante de los mitos, tal vez porque señalaba el final del año agrícola y el inicio de las lluvias de otoño. El monstruo primitivo Yam exigió el poder monárquico de la tierra. Baal lo mató en combate y se proclamó rey. Al derrotar a Yam, que representaba las fuerzas del caos, Baal demostró que él controlaba el flujo del agua que venía del firmamento. Se ofreció un gran banquete en honor a la victoria de Baal. A raíz de este acto, la diosa bélica Anad, hermana de Baal, comenzó a matar a quienes veneraban a este dios. Baal trató de calmar a Anad, revelándole el secreto de los relámpagos que presidiaban las tormentas dadoras de vida y el fin de las sequías. Baal construyó un palacio y retó a Mot, monstruo primario de la tierra y señor de la muerte, para que hiciera frente a su poder. La contienda quedó inconclusa, porque la muerte no puede ser subyugada ni siquiera por un dios.